hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de Treven en el vídeo que tenemos planeado para hoy vamos a hablaros de cosmética en concreto de el lanzamiento de un nuevo producto de la gama de ácido hialurónico 3D se trata de un producto muy innovador con aparatología incorporada donde vamos a trabajar todo lo que es el contorno del ojo incluso también si queréis un poquito el contorno del labio para todas aquellas pequeñas arruguitas de expresión y aquellas ojeras un poquito más marcadas en cuanto a pigmentación y en cuanto a hinchazón un poquito de bolsita un poco de retención de líquidos Aperfection es un tratamiento pensado para trabajar durante un mes un tratamiento de choque donde vamos a trabajar con dos viales el primer vial lo utilizaremos durante los primeros 15 días mientras que el segundo vial lo utilizaremos durante los otros 15 días el primer vial con el que vamos a trabajar es el vial número 1 donde vamos a trabajar por un lado todo lo que es la parte de cosmética aplicaremos un poquito de contorno en gel lo vamos a distribuir bien por el contorno del ojo en caso de tener bolsitas en dirección al pelo de la ceja siempre de fuera hacia adentro hacia el lagrimal y dándole la vuelta a la rosca de la máquina trabajaremos con la luminoterapia trabajamos con una luz led que nos ayudará a estimular fibras de colágeno y elastina para trabajar todas esas arruguitas tanto del contorno del ojo como también del contorno del labio una vez pasados los primeros 15 días cambiaremos el vial es de muy fácil aplicación porque solamente hay que estirar un poquito hacia arriba coger el vial número 2 y volver a apretar hacia abajo en esta segunda fase no solamente trabajaremos la luminoterapia sino que también trabajaremos la micro vibración en este caso el producto no es un producto tangeloide sino que es un producto un poquito más cremoso y lo aplicaremos exactamente igual que en la primera fase por todo el contorno del ojo y todo el contorno del labio y en este caso daremos a la rosca hasta la número 2 supongo que desde casa no lo podéis apreciar pero no solamente trabajamos la luminoterapia sino que en este caso también estamos trabajando con la micro vibración para ayudar a estimular oxigenar el tejido regenerar y redensificar para trabajar todo lo que es el envejecimiento cutáneo no solamente por la parte externa haciendo un poco un efecto flash un efecto tensor sino también por la parte interna de la piel el tratamiento de choque e hiperfection es un tratamiento que contiene tres pesos moleculares de ácido hialurónico además de un poquito de extracto de seda persa y colágeno marino que nos ayudarán a rellenar todo lo que son las arrugas de expresión tanto del ojo como del labio y también a bajar las inflamaciones de las bolsitas ojeras retención de líquidos etcétera una vez hayáis finalizado vuestro tratamiento mensual podéis adquirir los recambios para ir combinando con la aparatología que comentábamos ahora espero que os haya gustado chicas recordad que tenéis más información en el link que aparece en pantalla y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo